El galán Paulo Quevedo andaba por la Gran Manzana y allí Yelena Solano lo encontró y que creen chicas, aprovechó para someterlo a un tremendo reto. La mujer que tiene 21 pulgadas de cintura según ella, ahí la tenemos en vivo, bienvenida Yelena. Hola, saludos a los dos, ya verás Raul y un día de estos te lo voy a demostrar. Bueno pues que te cuento, estoy super feliz porque tuve la oportunidad de compartir con el actor Paulo Quevedo, quien señores en exclusiva y solamente ante nuestras cámaras, prácticamente o literalmente puedo decir que se desnudó en pleno Alto Manhattan. Vean ustedes a continuación. Como caído del cielo me encontré al actor Pablo Quevedo y fue en pleno Alto Manhattan que lo enfrenté a un tremendo reto. A mi me dijeron, Yelena si tu vas a traer a este papote, al Alto Manhattan tienes que quitarle la camisa y por favor, tu no me puedes hacer quedar mal. Mmm, con mucho gusto, que compromiso este, no? Pero ni tonta ni perezosa, aquí los tienen chicas. En pleno Alto Manhattan, ¿cómo te sientes? Pues me siento como que todos me están violando con la mirada. Oye, pero una vueltecita para el deleite de esas mujeres que están por ahí, mira que cuerpasta. Pero que tu haces para mantener este cuerpazo, a ver. Bueno, ahí, procuramos ir al gimnasio, no? Al gimnasio, comer bien, este, una dieta rigurosa, bajarle, tu sabes, a las enchiladas ahí de vez en cuando. Me tienes desnudo en Nueva York, y bueno, me dicen, sí, esas son las pompas. Estás nervioso. Oye, tú tienes vergüenza, a ti no tienes vergüenza nada. Pues sí, sí, no creas, yo soy un poco tímido. Tú eres la única que ha logrado desnudarme en Manhattan, en Nueva York. Ay, ¿y cómo serán las mujeres que le gustan a este muñecón? Que me gustan pelinegras, morenas, y que sepan... Ah, mira, oye, que... No, no tengo un prototipo. Yo la verdad, este, la mujer en general me encanta siempre y cuando realmente comprendan la situación de un artista. Bueno, y luego de esta exhibición, nos fuimos a una tienda de ropa, donde se puso más cómodo. Porque eso sí, este papote nos modeló varias camisitas y hasta nos bailó. Es mala que estoy. Pero ya está lista ver el chifo por aquí, ¿eh? Sí, sí, yo estoy lista, yo estoy muy lista. Oye, qué belleza ir con alguien que te ayude así, ¿eh? Yo te ayudo, no te preocupes. A ver si te vienes conmigo, este, para después, ¿no? ¡Ay, el abanico! No es una cosa, yo es que estoy mareada, estoy muy caliente aquí. ¿Considera un tigre? Sí, fíjate que sí, ¿eh? ¿Dónde? Sí, sí, en la cama. ¡Uuuuh! Ay, Dios mío, ¿qué quieren que les diga? Besos a mi querido Pablo Quevedo y a ustedes. Quiero que me pongan una cámara esa que te hace lucir tan flaca en el estudio, Yelena. Mira, está que no respira. No, tenemos que medirla. No respira, Yelena. Se ha puesto algo ahí para estar así. Bueno. La tienen que medir. Yo le creo, Rauli, yo le creo que esa cosita que está aquí enfrente es la misma cinturita de Yelena. Así es. ¡Suscríbete!